Música La herida de un hombre No es una novedad La gente juzgará Cruzando piñones Empieza otro día Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin nadie que le importe Dejando mi sueño En el cuarto de cualquier motel Con la cara cubierta Con la vida revuelta Marcaste en mi vida Dejándome olvidada aquí Sacrificio absurdo Y como recordarte ahora No soy una señora De un asunto impensable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra Que se hace infinita Yo creía en tus sentimientos Y vivía solo para ti Preferiste seguir al viento Sin pensar en mí Y que triste se hace en la vida Me usaste como un maniquí Fue una horrible aventura Una historia absurda Dejé de ser tuya Fui de otro como fui de ti Y olvidé como amarte No quiero recordarte ahora No soy una señora De un asunto impensable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra Que se hace infinita No soy una señora De un asunto impensable en la vida Oh no Oh no Oh no No soy una señora De un asunto impensable en la vida No soy una señora No soy una señora De un asunto impensable en la vida ¿Alguna de un asunto impensable en la vida? Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no